Y ahora Racing Sing Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes, Gombi Buenas tardes a todos, good afternoon Bueno, señoras y señores, hoy tenemos en Los Controles el famoso Fernando Saludos, ¿cómo están? ¿todo bien? Gracias, gracias Contento y alegre estar con ustedes el día de hoy ¿Qué? Activaditos Activados siempre Te queremos transmitir toda esa energía de Revolución por Minuto Gracias, gracias ¿Verdad? Nandito is graduating, ¿verdad? Darte la bienvenida Se está graduando ahora, está en el promedio Bueno, estará más tarde en el promedio el día de hoy Felicidades a él, que no está aquí Le diéntelo papi, vete, goza con tus amistades Papi se encarga de acá, desde el emisor Que bueno, que bueno Bienvenido Fernando Fernando es la voz de aquí Gracias amor, gracias Ok, así es que, escúchenlo Todos los días, Fernando, tienes un show, ¿verdad? Diez a una, todos los días, diez a una De diez de la mañana a una de la tarde Bien controversial que eres, Fernando Siempre, siempre Si no, no se vale ¿Verdad que sí? Como la carrera, ¿sabes? Todo en la línea Exactamente Bueno, señoras y señores Recuerden que este programa Les llega a todos ustedes Por la cortesía de La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el 1107 De la Bryan Street en Kissimmee También con teléfono 407 935-0063 Sunset Custom con teléfono 407-780-3558 Street Legal con 407-230-0149 Y tu soldador de confianza Tintan Welding con teléfono 954-817-8831 Bueno, y en el día de hoy Les vamos a hablar De lo que está pasando en el Orlando Speed World ¿Verdad que sí? Tenemos tremendo calendario de eventos Noticias y entrevistas Que usted no se puede perder en el día de hoy También, pues, vamos a hablar un poquito de deportes Hoy con Fernando Porque, ¿sabes, verdad? Vamos a hablar de eso También Oxynight Es correcto Vamos a hablar también En esta nueva sección De Ayudando al Consumidor Estaremos hablando con la buena gente De Premier Financial Solutions Hoy, representándolos Flavio Jiménez Una eminencia Cuando hablamos de eliminar deudas Lo más rápido posible Matemáticamente Yo sé que a todos ustedes En el mundo, todo el mundo tiene deudas Así es Ok Así es que hoy Póngase en la lista Porque usted se va a beneficiar De la información que vamos a tener aquí A la 1 y 20 Ok Con la buena gente de Premier Financial Solutions También Les tenemos que hablar De lo que pasó en Dorchester La semana pasada, Bombi Ok Doña Irene Te voy a estar llamando por ahí A breve Y también La Harley La Harley Quinn Así es que vamos Tenemos información Nos van a llamar Recuerda sintonizar Radio RPM RacingSyncMac.com Facebook TuneIn Y localmente Sintoniza la grande 1030 Con 50.000 vatios De pura fiebre Y ahora con frecuencia FM 104.3 7 Y le vamos a hablar De un tema también Dice No stupid people behind this point Ok Y muchísimas otras cosas más No se retiren No se retiren Que ya volvemos Ok Después de la pausa Y vamos a chequear Quien está ahí en la línea No se vayan Que volvemos en un segundito Ok Y no se retiren Que están escuchando Azotándote con Magda Con el género de reggaetón Pa' que respeten Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica Tu carro Pasaste horas lavando Tu carro Y quieres darle ese brillito Espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Y viene Sale Y al ratito Ya está todo salpicado Pues mira Se acabó La salpica Era Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Empower Recording Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado Especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios Competitivos Pregunta por Jimmy O Eric Al 407 452 2423 Al pizza Solo tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos Sandwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Berlín Competitivos Favor Llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Y ahora me indican Que tenemos una llamada Por ahí Que se llama Amoris En el aire Un aplauso para Amoris Hello Hey ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa gente por ahí? ¿Cómo está el racing Por esos lados? ¿Cómo está todo? Oye Todo está muy bien Muy bien Por aquí Oye Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que está pasando En el ambiente por allí? ¿Verdad? Sí Hay mucho movimiento Por este lado Estuvimos compitiendo En una carrera De no prep Hace unos días Y eso porque estuvimos Haciendo unos ajustes También estamos preparándonos Ahora mismo Para ir a un match Race que tenemos Contra Tina Pierce De Street Outlaw Y eso va a ser Memorial Day Weekend Aquí hay una pista Cerca de nosotros Entonces Estamos trabajando En eso ahorita mismo Tratando de De seguir Y nos representando Los imports Aquí en esta área Del Midwest Y tú sabes Haciéndolo Todo lo que podemos Por el deporte Qué bien Qué bien Y vas a continuar ¿No? Sí Sí No Definitivamente Estamos trabajando En eso Estamos haciendo Un mantenimiento En el carro Ahora mismo No Estuvimos Teníamos Teníamos una buena Posibilidad De salir On top En el evento Del no prep Pero El carro está Este chasis Estamos tratando De encontrarle Porque Este carro Pega más que el otro Y Y se nos levantó Un poquito Lo pusimos un poquito Agresivo Se nos levantó Un poquito saliendo Donde todo el mundo Está tratando De pegar Nosotros Estamos tratando De que deslice Un poquito Porque Eso es no prep Pero Eso es gracias A los trabajos Que hicieron Esta gente De Freddy Race Car En el carro ¿No entiendes? Y los ajustes Que Que han Que han hecho Aquí localmente La gente Que nos han ayudado So Definitivamente Estamos bien bendecidos Tuvimos También En un evento De Import Face Off No había muchos carros Pero salimos On top Como quiera Fuimos ahí Ese exhibiciones La pasamos bien Y ya tú sabes Lo de siempre Escuchando a ustedes Escuchando el programa Y pendiente Tú sabes como es esto Muchas gracias Muchas gracias Sabemos que se escucha Bien lejos Bien lejos Se escucha Revoluciones por Minuto Y ya tú sabes Que todas esas noticias Estás bienvenido ¿Verdad que sí? Para que llames Al show Y nos pongas Al día Con lo que está pasando Con Amoris Y el team ¿Verdad? Sí En estos días Quería llamarlo a ustedes Pero estábamos En una pista Donde no había Mucha señal Y eso hubiese Y eso hubiese sido Un poquito Que no nos pudieron Escuchar bien Tú sabes bien Que nosotros Siempre tenemos Que dar la gracia A todas las personas Que nos han ayudado Tú sabes El proceso Que ha tenido Este carro La trayectoria Y todo eso Y nosotros Tenemos mucha gente Que nos siguen Y que Que nos han apoyado Y esa gente Que nos han apoyado Yo tengo que darle Gracias también Y tengo que representar Donde quiera que yo voy Con orgullo A ustedes A todas las personas Que nos han ayudado Como quiera que sea Cuando hacen una entrevista Cuando nos representan Y yo de verdad Que quiero dar las gracias Yo pocas veces Les doy gracias A estas personas Así en la radio Pero quiero dar las gracias A la gente Que nos han ayudado Estar donde estamos De una manera u otra Y no sé Si está bien con ustedes Pero me hubiese Dado darle gracias A esas personas también Que bien Que bien Y sabemos que detrás Del team tuyo Hay muchísima gente Que te ayuda ¿Verdad que sí? Así es que envíale Un saludo Porque tú Quiero darle Quiero darle las gracias A todos los medias Que nos han ayudado Eso es algo Que nosotros siempre Hemos tenido un buen apoyo A todos los corredores Que nos han ayudado Al team de nosotros A Roger Que es el chofer del carro You know Johnny Leo Edgar Y Don Edwin Edwin Jr Jesse Que nos han ayudado Muchísimo You know También A Harold Son la gente Del team De nosotros Que están directo Con nosotros Ayudándonos Siempre que vamos Pero tú sabes bien Que nosotros Utilizamos casi Todas las piezas Que nosotros tenemos En el carro Y le damos la gracia A esa gente Que mantienen Produciendo esa pieza Para que podamos Llegar a donde estamos Y no se puede olvidar De ello Por ejemplo Mira ENJ Balancing with Allegro Racing Freddy Race Car Nos hicieron un carro De gratis Ustedes lo saben bien Que nos hicieron De gratis De carro S&W Prohibió Toda la tubería Del carro De nosotros Para que pudiéramos Estar representando Y continuar representando A nuestra gente GeForce Transmission Y la gente De HPO With Precision Turbo Esa gente Nos están ayudando Muchísimo Microtech La gente De AMS 2000 Y USA Aero Supply Tengo el privilegio De estar nominado Programa Deportivo Radial Del Año Así que te invito A que vayas Y votes Por nosotros Vete directamente A premiospaoli.com Y busca votaciones Y allí podrás votar Por el show Porque yo quiero ganar Perfecto Es que ya Tú estás ganando Ustedes tienen Un programa Que es bien definido Bien organizado Me encanta eso Está bien elaborado Y yo no Me da un Tag en el link Y así lo puedo Compartir con mis Seguidores Que yo sé Que tengo muchos Seguidores míos Que también Son mutuos Seguidores de ustedes Y así lo podemos Regar la voz Para que Ellos puedan expresar Lo que sienten Por tu programa De verdad que Es un orgullo Para mí Estar en tu programa Siempre Muchas gracias Gracias amor Gracias Un placer mi gente Muchas gracias Muchas gracias amor Gracias amor Y se cuidan Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Tenemos que votar A ese operador Que no sirve Gracias por la apoyo Solamente funciona Solamente funciona De 10 a 1 de la tarde Fíjate que Estoy leyendo Detrás de él Tiene un Un No crees No hablemos de ese tema Porque es un tema Sensitivo No 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 Mira dice La sociedad De sarcasmo El Representa Yo la presido Sí Claro El primer día Que lo pusimos Fernando y ella Nos sentamos A interpretarlo Porque hubo molestia Entre nuestros compañeros Radiales Feas rayos Sí Nos mandaron a quitarlo Y todo Yo no sé por qué Hay uno virado Hay uno virado Sí Nos mandaron A quitarlo Porque se molestaron Pero peleamos Peleamos y prevalecimos Bueno Eduardo ¿En qué te podemos ayudar? Qué bueno que llamas Aquí a revoluciones por minuto Hoy es la pelea ¿Verdad? Antes de que Aníbal Me quite el guiso Antes de que Aníbal Me quite el guiso Canelo Canelo 100% Antes de que Aníbal Llame y me quite el guiso Me quedan Tres cajitas Para ver la pelea Esta noche Ok 407-617-6506 Aprovechen la pelea Ya está todo ready Ya la programamos Tenemos los links pendientes Ok Los teléfonos de nuevo Para esta noche Los teléfonos 407-617-6506 Perfecto Ya, ya, ya le tengo Una a Luis guardadita Ahí para ustedes Vale Bueno, pues chévere Chévere Muchas gracias Muchas gracias Eduardo Ok, próxima llamada Adelante Estás en el aire Muy buenas tardes Revoluciones por minutos ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás Juan? Juan Bienvenido Que te has quedado por allá Viviendo allá arriba En esa tierra del frío No, todavía, todavía Estamos bien contentos Juan Bien contentos Felicitaciones Magda Por ese nombramiento Bien merecido Es que después de Cuatro Trece años Haciendo este programa Trece años Trece años Haciendo este programa Bien merecido Y espero Que tengas Todas las nominaciones Ya, ya Hice la mía por ti Ok Y espero que todos Sus amigos de puertorriqueño Cubano Que te estén oyendo Hagan un Se vayan a la internet Miren en el link Miren en En todas partes Donde puedan hacer Su voto por ti Y no solamente por ti Por todo ese Combo que tienes ahí Que está Bombi Lucho Nuestro amigo El de producción Ahí ¿Cómo es que se llama El muchacho? Fernando Fernando Tenemos a Fernando El papá está aquí hoy Ah, el papá El maestro El maestro El maestro Bueno, felicitaciones Porque tiene un hijo Muy especial Gracias por eso Bueno, rapidito Tres noticias Muy importantes Que han pasado En el mundo Del automovilismo En esta semana Ok El doble campeón De la Fórmula 1 Fernando Alonso Que estará corriendo Imagínense La 101 La carrera De Indianapolis 500 Que bien Ha pasado su test Esta semana Que se llevó a cabo En Indianapolis Para poder correr Ellos tienen que hacer un test Y está con el equipo McLaren Y también con Andretti El cual Han estado muy contentos Porque pues Es completamente A la Fórmula 1 Pero él está muy contento Y dice que Va a ser una carrera Sensacional Eso va a estar Acuérdate que también Va a estar corriendo El corredor Juan Pablo Montoya Va a estar corriendo También ahí Esa carrera Que bien Exacto Número 2 El retiro Inesperado Esperado Del mundo De la NASCAR Esta semana Se dio a conocer Que el piloto Más querido Por toda la afición Del automovilismo De la NASCAR Por decirlo así Ustedes saben ¿Ustedes saben de quién Estoy hablando? Junior Del Número 2 Del Número 2 Del Número 2 Se retira Al final De la temporada 2017 2017 No corre más Pues dijo que ya había hecho Todo lo que quería Bueno ahora se casó El 31 de diciembre Etcétera Pero dice que él no va a abandonar La NASCAR Sino que él tiene mucho Involucrado Entonces Pero Sí Ya no corre más Este es el último año O sea Se han retirado Muchos pilotos Ya Como han sabido Jeff Gordon Ahora Juan Pablo Este Del Ngo O sea Se está cambiando Rotando ¿No? Y bueno Y hablando de la NASCAR Mañana Se estará llevando En una de las pistas Más emocionantes Más fuertes Y más rápida En Taladega La famosa carrera De Taladega A las 2 de la tarde Se estará llevando a cabo Por ABC Para que todo el mundo Este pendiente ¿Qué tal las noticias Del mundo Del automovilismo? Seguro Perfecto Juan ¿Y a quién vas a la noche? ¿Canelo? Bueno Magda dice que va a Canelo ¿Verdad? Yo voy a Canelo Bueno Vamos a Canelo Vamos a Canelo Pero eso sí Oye Está haciendo un friecito Esta mañana Muy bueno ¿No? Ajá Ajá ¿Verdad? Está perfecto Para una Para una Caldito De pierna De gallina Al estilo Magda y Torino ¿Verdad? ¿Verdad, Bombi? Ay, Juan Mira, Magda Lo voy a cambiar Ay, Dios mío No, que tengo hambre Y tengo frío Entonces voy a ver Si voy paso por ahí Y nos comemos una Pierna de gallina Bueno Saludes a todos Nuevamente Felicitaciones Por ese gran nombramiento Esperemos que todos votemos Y esto ha sido una información especial y única Para RPN Juan Saldarriaga Que tengan muy buena tarde Gracias, Juan Ok Cheque Ok Gracias Muchas gracias Bueno, pues vamos a tomar la próxima ¿Verdad? Creo que tenemos alguna llamada Que nos indiquen por ahí ¿Quién es? Aló, buenas tardes Ok, buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Cómo están? Eh, buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Te saluda Flavio Jiménez Desde Las Vegas Oh my God Un aplauso Señoras y señores El distinguido Flavio Jiménez Para aquellos que no lo conocen Oye, te tengo que decir Eh Que actualmente es broker De su propia compañía de bienes raíces Source Realty Y es reconocido como uno de los Corredores de Real Estate Más exitosos De Las Vegas Así que un aplauso Un aplauso para ti Flavio, bienvenido A revoluciones por minuto En el día de hoy Pues, por supuesto Pues hoy El tema de hoy Es Eh Vamos a hablar De cómo Eliminar deudas Lo más rápido posible Matemáticamente Y vamos al grano Explícame ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa Es que para empezar A eliminar deudas Tienes que entenderlas Y ese es el gran problema Que tenemos Sobre todo En la comunidad hispana No entendemos Las reglas No entendemos Las deudas Y estamos muy envueltos En lo que es la costumbre En Estados Unidos De que posiblemente Tienes todo O mucho Pero todo lo debes Entonces Muchas personas Se van al método Tradicional Por lo menos Están haciendo algo Y están mandando Un poquito extra El principal Para pagar las deudas Pero dices Bueno Nunca salgo del hoyo Este Has escuchado A lo mejor Estoy seguro Que han escuchado Que si una persona Debe cinco mil dólares En una tarjeta de crédito Y nada más Paga el mínimo Cada mes Le va a tomar Un poquito más De veintidós años Pagar esos cinco mil dólares En la tarjeta Dios mío Eso tenemos que aprender Un poquito más Porque todo el mundo Tiene deudas Todo el mundo Tiene Aunque sea grande O chiquita Las tiene ¿Verdad que sí Flavio? Claro Y lo que pasa Es que la pregunta Que hay que hacer Además de la que Estás diciendo Que todo el mundo Tiene deudas Es que si tienes Deuda buena O mala Exacto Por lo general Mi mentor Me ha dicho Que la deuda buena Es la que te da dinero La deuda mala Es la que te quita dinero Entonces Entramos en En esa discusión Bueno Una casa Por ejemplo Que es potencialmente La inversión más grande Que tiene una persona Aquí en Estados Unidos Una persona normal La inversión más grande Es una casa Tu casa Es una deuda buena Es una deuda mala Buena Creo que es una deuda buena Porque tengo casa Bueno Si partimos Del punto de vista De mi mentor Dice que la deuda buena Es la que te da dinero Y la deuda mala Es la que te quita Tu casa te da dinero Cada mes O te quita cada mes No No me quita No no La casa te da dinero Bueno pero A largo plazo Vas a tener una casa Que es tuya Está buenísimo el tema Porque siempre pasa lo mismo Este ¿En qué quedamos? ¿En que te quita O es buena O es mala? No le quita Porque la casa Es pagada No 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 Es un beneficio para ti Exacto Ahora Tiene que ser un mortgage Que sea bueno O sea un mortgage Que sea malo Si es alto Fíjate Sí por eso ¿Qué tal Fernando? Te corta la luz Fernando ¿Qué tú opinas? Fernando No no es una deuda buena Es como colocar Lo que estos dijeron En una alcancía Estás eventualmente Guardando para ti Eso en 30 años Conocés tu casa Ya pues tienes Esos fondos guardados En las parades de tu hogar Claro Pero fíjate Flavio Te voy a hacer esta pregunta Te voy a hacer esta pregunta Que me acaban de enviar Dice Buen día Por problemas de desempleo En dos ocasiones Dejé de pagar Mi tarjeta de crédito De una Sears Y después Al tiempo La pagué Ahora Necesito crédito Y me dicen Que tengo Mal historial ¿Qué puedo hacer? La manera más fácil De atacar Esa situación Es con crédito Este Alternativo Es una O con crédito asegurado Es otra Es bien fácil Tienes que ir a dos o tres Instituciones Mínimo Tres A mí me gusta Tres Pero si vas a tres Instituciones Sacarias Diferentes Y con cada una Llega Si le dices Te voy a dar 500 dólares No te estamos Escuchando bien No te estamos Escuchando Creo que no te No te puedes mover Del lugar Ok Me voy a mover Ok Me escuchas mejor Te escucho bien Ajá Ok Entonces El crédito Este Asegurado Es la mejor manera De volver a establecer crédito Ok Vete con dos o tres Bancos Este Diferentes Y dile ¿Sabes qué? Mira Te quiero dar 500 dólares Para que me des Una tarjeta De crédito asegurada El banco Siempre te va a decir Que sí Porque si no le pagas A la tarjeta Va a quedarse Con los 500 Que tú le diste Entonces La intención Es de que Tengas Este crédito asegurado Y que lo uses De una manera correcta Ok A los seis meses Ocho meses Puedes regresar Con el banco Y decirle Mira Ya tengo un historial De crédito Ya te probé Que en los últimos Ocho meses He sido consciente Y responsable Con mi tarjeta Quiero que me regreses Los 500 dólares Que te di Para asegurarla Lo más seguro Es que el banco También te dice Que sí Esa es la manera Más eficaz Para volver a establecer Crédito En este momento Ok Tengo otra pregunta Muy importante Dice Muchos usuarios Han reportado Han reparado Su crédito Y han encontrado Errores En ello Aunque fueron Los arreglaron Y después Vinieron Y vieron de nuevo Y encontraron Errores ¿Qué debo yo de hacer Si encuentro Un error En mi crédito? Bueno La manera De atacar eso Es con una carta Directamente Al buro de crédito El buro de crédito Tiene la responsabilidad Por ley De demostrar Que esa deuda Es efectivamente Tuya O ese error Que están hablando Es tuyo En los próximos 30 días Después de haber Hecho una discuta En ese crédito O en ese error El buro de crédito No remueve El historial De tu reporte Ellos se pueden meter En problemas Entonces por ley Tienen que remover Todo lo que no te puedan Comprobar Tienes que tomar en cuenta Que el buro de crédito No solamente se basa En tu nombre También toma en cuenta Ciudades donde vives Número de seguro social Fecha de nacimiento Dirección A veces hasta el teléfono Entonces Hay muchos Juan Pérez Por ahí Entonces El hecho de que sea Juan Pérez A lo mejor Estás arrastrando El crédito De un Juan Pérez Que vive En California Y no necesariamente En Orlando Entonces Tienes que asegurarte Y el buro de crédito Es el responsable De verificar Y de decir Sabes que Esta si es una deudatura Y si no lo pueden verificar Lo tienen por ley Que remover El reporte Claro Muchas gracias Recuerden que Premier Financial Solutions Están localizados En el 821 North Main Street En Kissimmee Llámalos ahora Al 407-440-1010 Y por último Me indican Otra preguntita Rapidito Dice Hola Yo saqué un teléfono De Spring Pero no lo terminé De pagar Porque me quedé Sin empleo Un año después Tengo que pagar Su totalidad Para que me borren Mi historial malo No Si ya te fuiste A colecciones Empiezo a negociar Por lo general A mí me gusta negociar En 10 centavos No por cada dólar Que debo Entonces Si debo 500 dólares Digo que Quiero empezar A negociar 50 dólares Y digo que No tengo los 500 Pero si tengo los 50 dólares Empiezo a negociar Lo más seguro Es que la colección Te diga que no Porque pues no va A lo mejor no va a aceptar 50 dólares En lugar de 500 Pero lo que tú quieres Es empezar el diálogo Ellos se bajan de 500 Tú te subes un poquito De 50 Y cuando llegas Más o menos Al 40 Al 50% De la deuda En este ejemplo De 200 dólares 250 Ahí es donde dices Ok Acepto Pero Con la condición Que me remueva Del crédito El mal historial Quiere decir Que si tengo una colección Ok Acepto darte Los 250 dólares Ahorita Por la totalidad De la colección Pero tienes que removerla De mi reporte Si lo haces Es una muy buena Negociación para ti Si ellos no están dispuestos A removerlo Ni te va a servir La negociación Porque va a parecer Colección a cero Va a parecer Que no tienes deuda Pero la palabra Colección va a seguir Afectando tu crédito Ok Bueno Pues muchísimas gracias Flavio Necesitamos para este tema Este Tres horas Ok La verdad La verdad Que si Es muy interesante Hay una manera Muy Hay una manera Muy inteligente De pagar las deudas Matemáticamente Mis clientes En promedio Pagan sus casas En 5 años En lugar de 30 Y no tienen que hacer Nada diferente Solamente tienen que utilizar Las matemáticas A su favor Entender el concepto Del banco El concepto De la deuda Entender un poquito La regla del 72 Y la ataca La mejor manera De crear patrimonio En Estados Unidos Es sin tener deuda Y tiene raíces Libre de deudas Puede ser una manera O un camino muy fácil A la riqueza económica Muchas gracias Un aplauso Para Flavio Jiménez Directamente Desde Las Vegas ¿Verdad que sí? Ok Directamente Desde Las Vegas A ratitos Nos vamos a ir a ver La pelea del Canelo Así que Si se quieren venir A portar mal Aquí los espero Entonces están a tiempo De agarrar un vuelo Y llegar acá Recuerden que lo que pasa En Las Vegas Se queda en Las Vegas Bueno pues Muchísimas gracias Flavio Espero que la próxima semana Oye que interesante Está el tema Recuerden El 821 North Main Street En Kissimmee Allí se encuentra Premier Financial Solutions Con teléfono 407 440 1010 Llama ahora Y estás En las manos De los expertos Muchísimas gracias Flavio Nos vemos la próxima En la próxima Gracias Bueno pues señoras y señores Continuando aquí Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Magda ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes ¿Quién habla? No me diga que Robert Casi casi No me salió No me salió Cuéntame Cuéntame En Dutchester ¿Cómo se portaron Los nuestros allí? ¿Qué pasó? Porque yo sé que pasaron Muchos bloopers Detrás de bastidores Bueno este Como les puedo contar Pues la pasamos De show Hubo dos o tres bloopers Que digamos Por eso los dejamos Detrás de las cámaras Oye lo sé Lo sé todo Lo sé todo Pero no La pasamos de lo más bien Este El evento se dio tremendo Ok Eh No salimos por la puerta ancha Pero salimos por la puerta del lado Entonces Eh Llegamos segundo lugar Con la Harley Quinn Ok Entonces Que bueno Ellos no se Ellos no se esperaban Que llegaran Están Muchachos Están allá abajo Sí no no Eh Gracias a Maninaza Gracias a A Gringo Que de verdad Estuvieron metiendo allí Saoco Saoco Pero saoco duro Y con estos carros Que de verdad Que Son unos carros bien duros Pero ellos estuvieron Ahí al lado Y Y fue porque Una dormida Una dormidita de luz Pero nada Nada Eh Ahora estamos Provenido para la próxima Ellos están bien emocionados Para subir otra vez Porque De la manera que La gente nos trataron Allá arriba Eso fue Espectacular Yo sigo insistiendo Que no es fair No es fair Exacto Pero Seguimos Seguimos Vamos a volver otra vez Se están formando Otras fechas ahora Para este año Para subir Para allá arriba Y va a haber Más dinero Ya me contaron Que va a haber más dinero De lo que hubo esta vez Todavía no me han dicho Cuánto Pero voy a saber Que va a haber más dinero Uy que bueno Mira hay una pregunta Vamos para allá La Harley Quinn Le ganó el camarito ¿Verdad? Eso La cosa fue que Lo que se vio Como se ve en el video Ajá Como nosotros Estábamos allí Viendo de tanto coger Pues parece que el alcohol Nos había entrado en el sistema Y lo que vimos fue eso Que ella pasó adelante Pero no El camarón fue por Por una puntita de la nariz Que ganó Oh Es una buena carrera Es una buena carrera La carrera fue Yeah Parapelos Parapelos Fue tan grande Que ahora me invito Hay un video Rondando En las redes sociales Que tiene sobre 77 mil views Sobre De esta carrera Y han abierto puertas Para otras pistas Y Estamos metiendo mano En eso Porque de verdad Eso ahí Nos abrió Unas oportunidades Que esas son las que Nosotros estamos esperando Porque queremos Llevar lo que son Estos autos Que son los imports Este A otro nivel Con los domésticos Porque siempre Nosotros estamos Cogiendo con nosotros mismos Pero Ya nosotros estamos En un punto Que de verdad Los números de nosotros Es para estar corriendo Con ellos Y por esas cantidades De dinero Que ellos corren Ellos corren Con cantidad de dinero Bastante Nosotros queremos Estar ahí con ellos También Nos merecemos La oportunidad Y nos merecemos Estar ahí con ellos Y llevarnos Esos chavitos De vez en cuando También Y hay que darte La gracia A ti Hay que darte La gracia A ti Por todo lo que Estaba haciendo En el deporte Al lado acá Llevándolo para allá afuera En el norte Eso Hay que darle las gracias También a doña Irene Por lo que está haciendo Claro que sí De nada De nada Muchas gracias Doña Irene Sí Otra cosa que tuvimos Allá fue un dedicatorio Para Jan Meléndez El Lío de Gatos Eso es así Hicimos un Ayer en el mismo En la misma pista Tuvimos unas bombas Las bombitas blancas Las vimos Las oraciones Sí Unas oraciones Que hicimos Y lo grabamos Y espero que De eso Después de parte De todos nosotros Del team Fue Fue Para parte De la familia De gatos Y eso Espero que Estén Como se dice Estén bien ahora Que no es fácil De la pérdida Pero Vamos a seguir Para adelante Y seguir luchando Ok Bueno pues Muchas gracias Gracias Doña Irene Ok Nos vemos en la pista Baby Bueno Rapidito Vamos Después de coger esta Quiero decirte algo Rapidito Luis Felipe Carmen Gloria Rosado Dice Hola Magda Por aquí Dando un oxigol Y oxigenoterapia Dile que estamos Esperando Que Las llamadas De todo el público Saludos a mi clienta Lisette Que está dándose Su tratamiento Así que Un beso bien grande Para Lisette Aquí también Claro que sí Claro que sí Juan Saldariega Está mirando también Y Leyendas Boricua Dice Saludos desde Bayamón Puerto Rico Drag Legends Online Magazine Y Leyendas Boricua Cubriendo eventos Del automovilismo En fotos Desde 1976 Y ahora señoras y señores Y ahora señoras y señores Pues me inorgullece Presentar a Robert Renta Ok Que lo tenemos En No Robert Palma Él es el fundador Del magazine Drag Legend Adelante Robert ¿Cómo te encuentras? Sí Muy buenas tardes Saludos a todos los radio oyentes Saludos Buenas tardes Claro que sí Bienvenido al programa Tenemos aquí una leyenda Ave María Dios mío Y espérate Porque estamos en el libro Guinness Cuéntanos un poquito Rapidito Sí Eso es así Pues desde el año pasado Hicimos el intento Para romper el récord Pero hubo Algunos contratiempos En el lugar donde fue Y el tráfico Y se volvió a hacer La gestión este año Y gracias a Dios Pues todo fue un éxito total Se cerró la carretera Lo hicimos desde el pueblo de Dorado Hasta la ruta Llegada a Guaynabo Ok Por toda la playa de Levitón Y fue un ambiente bien bonito Bien espectacular Y la gente salía a las calles ¿Cuántos autos? De la urbanización ¿Cuántos autos participaron? Y bueno Pues el récord El récord que tenía México Era de mil seiscientos Cuarenta y un autos Alba Mil seiscientos veintiuno Ok Y nosotros hicimos dos mil Novecientos cuarenta y uno Oh my God Un aplauso Eso merece un aplauso Nos llevamos el récord Superamos por bastante El récord Y quedamos bien contentos Bien complacidos Fue una actividad de tres días Aquello parecía un Woodstock Eso era así Muchos autos Porque el ambiente era bien bonito Yo tomé muchas fotos Estuve los tres días cubriendo Desde el primer día Que fue viernes Que empezaban a llegar Volvimos el sábado Y el domingo Que entonces Nos inscribimos Para participar Y el domingo Aquello se llenó Increíblemente Y a pesar de la lluvia Que estuvo lloviendo Pues se dio la actividad Y fue un éxito total Había autos De todas las clases De todas las marcas Autos que yo jamás pensaba Y yo llevo tiempo Tomando fotos Y cubriendo eventos Y yo vi autos allí Que nunca había visto O sea que A pesar de que la isla Están pequeñas Siempre hay gente Que tiene autos Que uno nunca ha visto Que los tiene guardados Pero gracias a Dios Pues los llevaron Y participaron Y estaban en muy buenas condiciones Este Aquí hay de todo Aquí El boricua Se las inventa Para hacer Toda clase de vehículos Y los tira en medio Y camina muy bien Ahí tenían Opens también Tenían de esas vespas De antes también Estuve viendo por ahí también Hay muchos datos Sí, también También O sea Había variedad Había gran variedad Y fue un éxito Y pues Hicimos historia Ya estamos En los libros guines Y pusimos Nuestro granito de arena Para formar parte De este sector mundial Damos gracias a Dios Y a todo el pueblo De Puerto Rico Todos los boricuas Amantes del automovilismo Que pusieron De su parte Para que ese evento Fue un éxito A los organizadores Ferdinand Pérez Y todos los que tuvieron Que ver en eso Le damos las más Expresivas gracias Por darnos la oportunidad De formar parte De la historia Bueno pues Robert Que esta no sea La última vez Vamos a estar En comunicación Más a menudo Y te vamos a tener Como el freelance De revoluciones por minuto Para que nos digas Que es lo que esta pasando Verdad Con el drag Allá Con la vieja guardia Allá en Puerto Rico Aquí todavía Todavía se cubren Eventos De fiebre Nostálgica Leyendas ¿Cuál se llama? Sí Cada dos veces al año Se hacen eventos Uno lo cubre Una leyenda Y el otro Creo que lo hace La misma pista De salinas Y son eventos Donde llevan autos De hace 30 años atrás Y usando las reglas De la NHRA De aquella época Y es muy interesante Porque tiene que ser Con goma de calle Y sin estar destapando Los mofles O sea que tiene que ser Tiene que ser Bien inteligente Para ganarle una cajera Ahí Porque cualquier cosa Puede pasar Wow Qué bien Qué bien Eso está muy Pero que muy interesante Robert Así es que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu intervención Aquí en Revoluciones por Minuto Como te dije No es la última vez Me voy a poner en comunicación Contigo después del show Y así pues ¿Verdad? Mantendremos A toda esa fanaticada ¿Verdad? Que gusta De la fiebre boricua ¿Verdad? De esos años Y esos autos Y lo vamos a mantener al día Muchas gracias Despídete del público Claro que sí Claro que sí Muchas gracias a usted Por la oportunidad Que nos dio De proyectarnos Y darnos a conocer Drag Legend Online Magazine En Facebook Exacto Y Leyendas Boricua También en Facebook Muchas gracias Tenemos otras ramificaciones Pero esas son ya De aviación Ya hablamos En la próxima Pero nada Un saludo bien grande De Puerto Rico Un abrazo Y saber que se les quiere A ti Gracias Un aplauso Eso vale La isla Que bueno Que bueno Bueno señoras y señores Muchísimas gracias A toda esa gente Que está ahí Carmen dice Tienes el cabello bello Gracias a mi estilista Gloria Gloria Hair Salón Ella está localizada Señoras y señores En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407 275 6494 Oye Puedes hacer una cita No voy a poner Gloria Pasar por allí Por Gloria Tengo que ir a un de Gloria Quiero que me pinte el pelo violeta Oye lo hace Si si Tengo que pasar por allí No quiero oro Quiero violeta Bueno y ahora Quiero decirles rapidito Que estamos nominados Para los premios Paoli Al igual que La leyenda aquí Que tenemos Fernando Que también Él está También Para este gran galardón De los premios Paoli Le damos las gracias A la señora Eva ¿Verdad? Y señores Aquí tengo el brochure Dice aquí Premios Paoli Celebrando el 34 Aniversario De los premios Paoli Eso será Se llevará a cabo En mayo 27 En el Double Tree Hilton De Orlando El que está cerquitita Del aeropuerto Oh yeah That's right there Yeah Así es que por favor Si quieren Anunciarse Llamen a Eva Vargas Al 407-963-4149 Así es que un saludito Ese es el website Exactamente El website Es www.premiospaoli.com Te metes ahí Y busca Ah Los premios Paoli Entra entonces En la parte de arriba Cuando entras a Premiospaoli.com Vas arriba Y ves Unos bar Y allí están Nominaciones Entra Y Cliqueas en la primera Música Exacto En música Y ahí Te lleva directamente Estoy nominada dos veces Así que sigan por allí También les invito Que Fernando Un poquito Un poquito de eso Gracias por eso Tremendo Fernando He's ready Fernando is ready ¿Cuántas veces ha votado por ti? Fíjate En esta ocasión No te ponen todavía Yo me lo Yo lo gané hace años atrás Otra vez Como unos cinco años atrás Como tres premios Y son tremendos Gracias por otra vez Por el apoyo Y también la sintonía del público Muchísimas gracias Nosotros estamos Más que orgullosos ¿Verdad Bombi? De estar allí Nosotros que tú Estuviste la oportunidad Bombi De ir a los premios Paoli La última vez Que me gané El Paoli Hacen como dos mil seis Algo por ahí Muy bien Fueron los otros premios Paoli Y tuve la oportunidad De también ganar Que se repitan otra vez ahora Que se repitan Estamos nominados Como programa El Deportivo Radial del Año Un aplauso por eso Estamos en la tarima Y les invito Todo el público Por favor A que voten Por Revoluciones por Minuto Vamos a la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Saludos Saludos Buenas tardes Manny Nasa Ah Manny La Harley Quinn ¿Cómo estamos Manny? Segundo lugar Eso es extraordinario Contra estos leones Eso le digo yo Oye son leones Nos fuimos a las galletas Y a los últimos Con todos ellos Cuéntanos ¿Cómo fue la experiencia allí? Cuéntanos Oh una experiencia tremenda Pues tuve la oportunidad Otra vez Que se repitió Así más o menos Como fue En Maryland El año pasado Que tuvimos que competir Con todos Ocho cilindros Así Me gusta mucho Cuando este ¿Cómo se llama? Imports versus Domestic Pero estuvimos allí El team Con Eddie Gringo Estuvimos con Jaimito Ellos hicieron Tremendo trabajo Pudiendo llevar La guagua A pegarle En la pista De allá Que para nosotros Nunca Hemos ido Y pegó Unos 07 Constante Ah bueno Y pues Y cogimos Sólido Le dimos como Casi ocho o nueve Pases a la guagua Corriendo De prueba Y de competencia Y la guagua Se ha portado muy bien Eso vale Oye y me imagino Que se apuntan Para todos los eventos Que ya se aproximan En la pista De Orlando Speed World ¿Verdad? Y el gran comeback De Lakeland También No puede faltar Sí Bueno me gustaría mucho Teníamos ya unos compromisos Y este Especialmente Con el team De la Nani Ah ok Que nos solicitaron Para hacer el El match Pero se va a hacer En Wisconsin Yeah Ok El día 29 ahora De mayo So ya tenemos Eso como se dice Ahí este Cocinando Planchado Planchado Son verdad Y pues Por eso pues Vamos a estar por allá Creo que va a haber Un evento La semana después De eso en Chicago Que creo que va a ser Una presencia también Allá Eddie Ok Y Jaimito Con Supuestamente Con Jerry Ok Ajá Eso es así Tenemos Varios Varios Este eventos Que hay para ir Para la Harley Quinn También So Poquito a poco Yo estoy yendo Donde Pueda llegar Ok Haciendo un buen trabajo Seguro Si están dando Gringos y jaimitos Se la están comiendo La sangre nueva Vienen a acabar Con el canto Se lo merecen Y hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar A ellos Que vienen trabajando Hace muchísimo tiempo Sangre nueva Tecnología nueva Y son chicos jóvenes Que Solo del momento Como digo yo Lo del momento También Lo que me gusta Lo que me gusta Es porque salieron De garajes De las casas De talleres Marquesina Marquesina Como dicen Marquesina Padres puertorriqueños Que estaban en la fiebre Ya tú sabes En los ochenta Y en los noventa Y esos muchachos Crecieron en eso Humilde Humilde Y eso es el resultado Ahora Que bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un honor Gracias Manny Por minuto Tenerte aquí En Revoluciones Y recuerda Vete a premios Paoli Y vota por Revoluciones Paoli Y quería tomar Un segundito Y darle Agradecer mucho A Willy Willy El que hizo Organizó el evento Acá Y el señor Elliot Allá en En el sur de Carolina La pista de Docherster Pues ya eso Para ellos Es algo nuevo Ya Chapita Fue allá El año pasado Nos quieren mucho Nos quieren volver A ver allá Otra vez Willy Doña Irene El hombre Creo que va a organizar Otro evento Seguro que sí Y fue muy bueno Fue muy bueno Gracias a Dios Que pues Representamos Y hicimos unas cositas buenas Ahí Hicieron todo lo que Tenían que ser bien Son bendiciones de Dios Para ellos Son bendiciones Hay que seguir para adelante En este deporte Porque mucha gente Nos tira la mala Pero para adelante ¿Entiendes? Bueno pues Que traer la seriedad Y de verdad Y promover el deporte Importado Que es lo que nos gusta A nosotros Muchas gracias Que yo lo vea De una forma diferente Exacto Domestic people Bueno pues Tenemos líneas llenas Muchísimas gracias Gracias Manny Te veo la próxima semana Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Saludos Saludos Feliz cumpleaños Al caballero que está ahí Y como digo yo El que guía el barco Está por ahí Claro que sí Luis Luis Felipe Te vi Te salvaste de esa Porque no me dijeron Que cumplías años Pero te lo podíamos Haber celebrado en casa Y va a estar el frosting Que llovía Pero que cumpla mucho más Y que sabe que aquí Tiene una familia Y una casa Gracias por invitarnos Estuvimos por allí En la finca Del Pío Pío Del Pío Pío Lo pasamos Extraordinariamente ¡Ah! 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 Mira Esa luz está pasada Pero gracias Gracias por haberme Gracias por haberme Entrado a mi casa Y siempre las puertas Están abiertas Gracias por invitarnos No, gracias por invitarnos Y el que no fue Hombre El que no fue Se lo perdí Se lo perdí Mira Aquello Aquello fue algo increíble Sí Gracias al Señor Eso es algo que Deberían de hacer Mucha gente Como nosotros Que estamos acostumbrados Los puertorriqueños Como yo Así que siempre Uno a las amistades Y a la familia Para Exacto Eso es bien importante Oye Y esos lentes Que tienen ahí Son míos No te guíes No te guíes Esos lentes No te guíes No te guíes La próxima vez Que llevarle un par De pleneros para allá Sí No, no Si es que venían Lo que pasa Es que estaban En la cuestión De Puerto Rico Sí Ah, ok, ok, ok Ellos estaban En la parada Puerto Riqueña Pollito Tenemos líneas Completamente llenas Ok, pues ya sabes Marta Gracias Lo que quiero decir Esa gente que hablan De la pista Me tienen con el pie Moviéndolo Como en la tripi esta Pero no te preocupes Que voy para Leila Con el cajo alquilado A ver quién es quién Oye, no te olvides Oye, no te olvides de votar Por los premios Paoli Y vota por Revoluciones Por Minuto Gracias Pollito Gracias Pollo Próxima llamada Adelante Estás en el aire Rapidito Buenas tardes Hello Buenas tardes Madda Chapita 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 En la casa Wow My God Chapita Sabemos que La pasaron Extraordinariamente Allá en Dóxester Donde fueron Invitados Y fueron Olvídate La pasaron Super La pasamos Super Nos trataron Como se trata Todo el mundo Nadie allí Es preferencia De ningún bando Todos somos Iguales Y es lo más Que me gusta Y lo que siempre He dicho Que nos traten A todos iguales Que todos somos Iguales Y todos tenemos Cajo Y todos vamos A pasarla bien Eso es así Lento o rápido Es lo mismo Eso es así Y nada mal da Que ganen Como sé que está El tiempo corto Que ganen Gracias Siempre vamos a estar Apoyando a todos Ustedes Y a la aceleración Y vamos para encima Te invitamos A que vote Por nosotros Revoluciones por Minuto Premios Paoli Punto com Gracias Próxima llamada Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Andale Oh my god Nuestra leyenda La leyenda Uy Dios mío Llamaron hasta los bomberos Hasta los bomberos Pasaron por ahí A apagarme el fuego Rapidito Rapidito ¿Cómo estás? Chanito Todo bien Todo bien Quiero felicitar a la luz En su cumpleaños Y pues Felicitarles a ustedes Por las nominaciones Y espero que ganen Gracias 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 Bueno Charito Cuéntame rapidito ¿Cuándo te vemos? La máquina La máquina La máquina El carro está ready Ahí está Ahí está Tenemos que sacar Que suban los muchachos Para ir a hacer Par de pruebas Y si sale todo bien Vamos a estar Vamos a estar en un eventito Por ahí En los próximos que estén Eso vale Eso vale Pero quiero probar antes Quiero probar antes A ver si destacamos Los espíritus Marismos Ok Charito Sabemos que esta noche Esta es la gran pelea Que se da Entre Canelo Y ¿Quién? Y Chávez Y Chávez Junior Chávez Junior Dios mío Yo voy al mexicano Yo voy al mexicano ¿A quién? Pero si los dos son mexicanos Los dos son mexicanos ¿A quién tú vas? Por eso es Si fuera uno boricua Ahí va el boricua A ver Pero esta vez Voy a uno de los mexicanos Al que gane Muchas gracias Muchas gracias Charito Qué vergüenza Ok Muchas gracias Chano Bueno señoras y señores La Oye La espera terminó Por fin Se dará la tan esperada Y anunciada Entre Saúl Canelo Álvarez Versus César Chávez Hoy La cita es hoy En el Arena T-Mobile De Las Vegas Nevada Comenzando a las 10 de la noche Porque hay unas horas De diferencia ¿Verdad que sí? Lo hay ya Cuéntame un poquito Aquí tú vas Yo le voy a Canelo Creo Es un hombre más fuerte Más joven todavía Que es lo que es Chávez Y Chávez nunca se ha probado Honestamente con ningún boxeador De ranking Voy a Canelo también Palabras con luz Sí porque tiene un récord Gigantesco Pero peleó con cuanto borracho En contra de México ¿Quieres pelear? Dale Bájate Peleaba con el bendito Claro que sí Aquí Fíjate que no lo veo Yo lo veo como el nene lindo De la televisión Porque el hombre es guapo ¿Verdad que sí? Pero no lo veo como Como Peleando Contra este gran Canelo Cuando Canelo ponga La presión encima Y me dé dos o tres En la costilla Lo fuimos A míre las luces No no Mírenlo ahí Ustedes lo están viendo Es un hombre que sumamente Tiene apariencia El otro se ve como Qué sé yo No sé Bueno se ve Se ve como un chomaco Pero es más viejo que Canelo Pero Claro No está aprobado No está aprobado Oye y pues Es boxeador Pero a mí no me convence Voy a Canelo Yeah Bueno aquí rapidito Muchísimas gracias A toda esa gente Que se ha mantenido En En sintonía Dice Leyendas Dice felicidades Ya nada más Que la nominación Le da a entender Que son Un gran programa Bendiciones y abrazos Desde Puerto Rico La isla del encanto Atentamente Leyendas boricuas Y drag legend Y está Ale por ahí Saludos Ale de Texas Entonces Marta Tengo aquí The Comeback Lakeland Dragstrip Super 8 Pro Shootout Dream Machine Tosa Racing Sniper Racing India Racing Papua Rx7 Y La Jenny Saturday May 27 2017 Hoy rapidito En el Orlando Speed World Hoy tenemos Hoy tenemos HRA Points En Bracket Racing Gates open at 2pm General Emission $12 Mañana Sunday Funday Orlando Speed World Entonces tenemos Hoy En South Georgia Complex The Big Comeback Rudge Racing All Day 28 vs 29 Shootout Small Block Shootout So digan presente Por allá Claro que sí No se olviden de votar ¿Verdad? Por aquí Pueden votar por el caballero Aquí ¿Dónde tienen que ir? La página es Premiospaoli.com .com Pueden votar por Fernando Al igual también El programa tuyo Se llama Quédate con Miguel Los invito a que llamen Y voten por él también Y entren también Y voten por Revoluciones por Minuto Que estamos revolucionando el mundo Bueno ya Y también le quiero dar las gracias A toda la gente que dieron presente De la semana pasada En Good to Go En el car show Que tuvimos por allí Eso así Gracias a toda esa gente Que apoyaron Dieron la vuelta Tremendo La pasamos súper Gracias a todos Allí en la tienda Claro que sí Ya lo pueden ver Ahí en Facebook Pueden ver Dónde tienen que entrar Y ir a votar Premiospaoli.com Nominados Slash música Y allí Pueden buscarnos Y votar Por Fernando ¿Verdad? El programa tuyo Una vez más ¿Cuál es? Quédate con Miguel Quédate con Miguel Y Revoluciones por Minuto Bueno pues mi gente Pues ya vemos Que ya no queda tiempo Para más Vamos a ver Quién gana ¿Verdad? Canelo Ya sabemos que tú vas a Canelo Bueno pues Nos vemos En la pista Hasta la próxima semana Chau Chau